El tercero es quizás en parte más teórico en el sentido sobre la democracia. Entonces, ¿qué formas de lucha y autogobierno puede proponer el movimiento, más allá de las organizaciones de plazas y asambleas? Autogobierno social, en el sentido más amplio. Nos interesa la revitalización del concepto de democracia que se ha producido. ¿Qué significa exactamente democracia real ya y el movimiento de las asambleas? A mí, por lo menos, me parecía, la primera vez que conocí el nombre democracia real ya, me parecía naif en el sentido muy bueno. Naif en el sentido que es una manera de dejar algunas ideas tradicionales que son que la democracia es un concepto corrupto y que no podríamos aplicarlo. En ese sentido, es por eso que queremos saber esta última pregunta. ¿Qué quiere decir exactamente democracia para los compañeros de democracia real ya? Sí, pero también la cuestión, digamos, retomando lo que decía Monse, obviamente de la creación de nuevas instituciones. Estamos criticando parlamentos, sistema de partidos y obviamente ahí hay un vacío de creación institucional que yo creo que, en cierto modo, el 15M es una creación de instituciones, pero obviamente no suficientemente capaces de hacerse cargo del autogobierno de la sociedad. Ese es el proceso instituyente-constituyente. Y un poco, obviamente, no hay modelos, no hay modelos o no hay repertorios, como decía, o procesos en los que podemos fijarnos, como decías tú, pero obviamente es una cuestión realmente de imaginación y de invención y de puesta en práctica. Precisamente sí tenemos en cuenta lo que decías tú de que es un proceso largo y de que hay que continuar más allá de coyunturas electorales, por más duras que sean, porque obviamente se ha dicho muy poco, porque francamente es un productor de pasiones tristes, que qué vamos a hacer con las hostias del PP. Pero bueno, mejor lo dejamos para el VAR y pasamos a esta cuestión que yo creo que es muy importante. Creo que estabas tú, más o menos, aunque se cruce con lo que ibas a decir, pero... Buenas, yo soy Mario, he participado bastante activamente aquí en la Tabacalera. La Cooperativa Integral de Madrid está empezando a nacer y, vamos, sería lo más parecido a una institución y parece que está cogiendo fuerza. Y digamos que un poco sería eso, intentar solventar todo el problema material del que hablan algunos compañeros y compañeras y después tirar para adelante a nivel de instituciones, ¿no? Serían como, digamos, que se puede entender por democracia, ¿no? El que los espacios sean abiertos en el sentido en el que se oigan todas las voces, no todo lo que se tenga que decir, sino todas las voces y se puedan tener en cuenta o por lo menos tengan el espacio para poder exponer. Entonces, trabajando así, lo que el XV me ha dado, más que todo, para mí han sido las formas, ¿no? Aparte de la ruptura con algunas de las incomodidades que tenían las antiguas formas de discusión en las asambleas, ahora estas formas en las que prima muchas veces el respeto o por lo menos intenta y la tolerancia están dando fruto a mucha más diversidad de ideas y los productos, por tanto, pues son bastante más originales. Buenas, soy Charlie y vengo de Hacktivismo, software libre y también como compañero del Patio Maravillas. Bien, lo primero, que a la hora de darnos, de hablar de democracia, tenemos que hablar de qué comunidades son esas que queremos democratizar. Es decir, cuando hablamos de democracia, tiene que haber una comunidad que es la que está manejando esa democracia, que puede ser estatal, pero también local o de muchas otras formas. A la hora de cómo generar esas comunidades, pues, por ejemplo, comentaba antes Nico era invisible, el tema de institución, ¿no?, la generación de nuevas instituciones. Yo creo que antes de eso es necesario generar nueva realidad y esa nueva realidad irá a compañero de nuevas instituciones. El software libre, la forma en la que ha conseguido llegar a donde está ahora mismo, ha sido para producción constante de realidad y esa producción constante de realidad ha generado estructuras, infraestructuras, síntesis, debate, etcétera, que al final ha gobernado una comunidad que al final es un compendio de muchas comunidades que cooperan y colaboran en vez de competir. De tal forma que generan una forma mucho más rizomática de la democracia, de simplemente una persona a un voto. Y, sobre todo, pues, como decía Javier de la Cueva, con el no propongas haz, porque si no producimos realidad nos quedamos en un simple debate dialéctico sobre qué hacer, qué no hacer. Entonces, no se trata simplemente de hablar sobre recortes o no recortes, sino de producir formas de escapar de la precariedad laboral o de nuevas formas de entender los derechos sociales. Y luego ya me había quedado de antes sobre una aportación que había habido sobre el tema de qué faltaba el 15M, que faltaban, si no recuerdo mal, líderes, estructuras y programas. Yo creo que líderes, estoy de acuerdo en qué les faltan, porque todavía esto tiene muchas caras y muchas voces, pero faltan más. Hace falta que todas y todos seamos líderes. Segundo, estructura. Yo creo que, como ha dicho Marta al principio, si nuestro problema es la burocratización, lo que necesitamos es ser más eficientes y eso se consigue con más descentralización. De tal forma que las decisiones sean más rápidas, sean más fáciles de producir realidad y sean más fáciles de experimentar, porque tenemos que equivocarnos para aceptar. Entonces, tenemos que producir, producir y producir. Y sobre el tema de que nos falta programa, no, nos falta realidad. Y con esa realidad luego ya decidiremos cuál es la mejor forma de democracia, cuál es esa comunidad, cuál es esa realidad que queremos cambiar. Pero si no tenemos esa producción, no podemos hablar ni de instituciones, ni de líderes, ni de democracia. Hola, yo soy Eva, también de política a corto plazo y también de otras muchas cosas, entre otras tabacalera, en fin, multitud de redes como casi todas las que estamos aquí. Y en relación con qué se hace, qué se puede hacer institucionalmente y además en relación con qué significado tiene democracia y cómo inventarse la democracia, bueno, pues hay cosas muy concretas que se pueden hacer y que estamos trabajando, pues por ejemplo, desde política a corto plazo, sol, pueblos y barrios de Madrid y además en red con otra gente, como por ejemplo son mecanismos que existen ya en nuestro sistema del siglo XIII y que sencillamente no se les presta ningún tipo de atención, salvo algunos pueblos indígenas que están luchando ahora mismo en el otro lado de lo que fue la monarquía de España, es decir, el imperio que había aquí, porque entonces existían frente a multinacionales al otro lado del Atlántico. Y uno de estos mecanismos que permite institucionalizar las asambleas de barrios, de hecho donde está enclavada, digamos, la antigua para nosotros, que tampoco nos gusta tanto, totalmente de acuerdo con todo lo que se ha planteado hasta el momento, pero bueno, lo que es la soberanía nacional y la soberanía popular, enraizada en un elemento que es el vecino, que es el sujeto de la soberanía nacional y de la soberanía popular actualmente, son los consejos abiertos. Bueno, entonces consiste, lo que estamos tratando de hacer es intentar trabajar sobre la figura que todavía existe en la Constitución a pesar del cambio de la ley electoral del 29 de enero de 2011, que no solamente toca a los partidos minoritarios, sino además toca a los cabildos abiertos para cargárselos y que metan a más diputados en lugar de constituirse como cabildos abiertos. En Madrid creo que hay varios pueblos que funcionan mediante cabildos abiertos, pero no es solamente el único sitio en este país, tratando, como esto funciona a nivel municipal, tratando el mecanismo de la segregación y agregación de municipios. Es decir, se trata de un juego que vamos a intentar llevar a cabo, porque no hay que tocar ni una coma a toda la legalidad, a pesar de que nos han puesto miles de trabas. Y esto me parece que es un ejercicio creativo que estamos realizando en muchísimos sitios, que estamos trabajando de forma más o menos coordinada, y cuando no es coordinada es difusa, pero acaba funcionando, para darle la vuelta a la realidad que existe, de espaldas a la realidad que es real, de las personas que estamos sufriendo las horribles circunstancias de una minoría que nos gobierna según su fantasía, su utopía, diría yo. Y hay muchísimos mecanismos y muchísimo capital social y cultural para poder realizarlo, y es solamente un ejemplo. Si me permitís añadir, digamos, algún elemento problemático a este bloque, que es la cuestión, obviamente, las instituciones también son las normas, es la cuestión de la constitución, es decir, podemos pensar, hacer una constitución, podemos pensar, como en Islandia se discutía ayer, dar un nuevo sentido, obviamente no de expropiación de lo político, sino justamente de validación social de lo político a una escritura colectiva de una constitución que diga sencillamente cuáles son las normas fundamentales de producción, convivencia, reparto de la riqueza, relaciones entre los sujetos a partir del 15M y a partir de lo que va creando. Es decir, yo creo que ese es un problema que está, creo que Michael y Tony están de acuerdo, implícito en la pregunta, es decir, como problema que obviamente tiene que ver con que hay otro concepto de democracia, o se está construyendo otro concepto de democracia frente a uno que es constituido y que sigue funcionando automáticamente como norma social. Pues ahí, lo dejo. Bueno, solo quería comentar muy rápidamente que, y sin querer salirme del tema, que aparte de hablar de instituciones y de comunidades, para mí es muy importante que hemos creado una identidad. Eso no nos damos cuenta, o si lo sabemos, si nos damos cuenta algunos, pero es algo tan especial como que cuando desalojan sol y yo estoy liado con otras cosas, yo, a mí me afecta, y sales a la calle y de manera improvisada se corta la castellana y atocha y salen muchísima gente que parecía que estaba a través de su casa. Eso es por la identidad que creo que se ha creado. También cuando cojo un periódico, sin darme cuenta, le doy más importancia a las noticias relacionadas con todo lo que se está discutiendo en lugares como este. Quiero decir, sin querer desviarme, dar muchísima importancia a la identidad que se ha creado, que no se habla de ella, pero que está ahí y es muy fuerte. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, yo soy Mar. A ver, me va a costar un poco hilar lo que quería decir, porque de alguna manera ha ido jalonándose a lo largo de la segunda y la tercera pregunta y voy a intentar hacerlo de la manera más clara que pueda. En principio, yo creo que una de las cosas que planea todo el rato por aquí es la cuestión del éxito del 15M, es decir, la potencialidad del éxito o el fracaso del 15M en términos de producir algo que pueda sustituir al sistema que estamos viviendo ahora mismo. Y como ya se ha dicho en algún momento, yo creo que eso es una pregunta trampa, nos lleva a jugar en un territorio, en un escenario que no es el nuestro, porque, carape, la democracia en España lleva 30 años de rodaje y no funciona bien. Entonces, pregunto yo cómo podría el 15M en tres meses hacer funcionar un sistema alternativo de forma coherente tal y como se nos está pidiendo. Entonces, a partir de ahí, yo intentaría plantearme la cuestión del éxito en otro escenario que fuera más propio. Sí me parece fundamental la cuestión de la generación de instituciones desde nuestras realidades, pero eso es un problema que está en marcha y que creo que poco a poco se están haciendo experimentos parciales, que algunos se han citado aquí y en los que creo que deberíamos seguir perseverando. Probablemente el hecho de que hoy estemos aquí haciendo este seminario es fruto de que existen ya ciertos embriones de esas instituciones como podría ser la propia Universidad Nómada, pero no es la única. Vale, entonces, para mí, a mí me gusta, llevo todo el rato como con esta inquietud de introducir en la conversación un punto de vista que le leía a Simona Levy hace poco en un texto, Simona es de Ex-Gae, o lo que ahora es la Ex-Ex-Gae, en el que hablaba precisamente del tema del éxito, de que el movimiento sea capaz de apuntarse los éxitos en términos de cuando es recuperado por el sistema, recuperado o incluso cooptado por el sistema. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que el movimiento está produciendo es un cambio cultural, un cambio de clima y de imaginario de lo que es posible y lo que no es posible. Esto es algo que no es nuevo, es un concepto en el que venimos trabajando desde hace años, en esa generación del imaginario de lo posible por contra de lo que vivimos, de lo que habitamos, pero que cuando es recuperado por las instituciones, de alguna manera es un éxito, hemos cambiado el clima de lo que es posible. Y yo pondría un ejemplo así muy actual, que también ha salido, que es el tema de los profesores y de la marea verde. En realidad los recortes en educación, cualquiera que haya seguido un poco la evolución de la educación en la Comunidad de Madrid en los últimos 15 años incluso, sabe que estos recortes se vienen produciendo de forma por goteo desde hace mucho tiempo. Y en realidad huelgas en la educación, no ha habido muchísimas, pero sí ha habido algunas que han jalonado estos años. Pero un movimiento como el que está habiendo ahora y una huelga como la que está habiendo, o unas huelgas, un concepto, una idea de la huelga como estamos viendo ahora en los institutos públicos, solo es posible, entiendo yo, porque existe un clima, un medio que impregna a las personas, que impregna a las instituciones que son esos institutos públicos de enseñanza y que hace que de repente vean que es posible tirar para adelante y hacer una quiebra de ese inicio del curso de una forma espectacular, divertida, que es, bueno, no espectacular en el sentido malo, sino espectacular en el sentido de con mucha presencia en los medios, con mucha incidencia en la comunidad educativa y vuelvo a insistir, para no extenderme, que esto es posible porque hay un cambio en el medio, un cambio en el clima que posibilita esa pasión por la acción, que también es algo de lo que venimos hablando. Entonces yo creo que eso es un principio de éxito que además, junto con la ruptura del tiempo que se nos impone desde las instituciones convencionales, desde la recuperación e imposición del tempo propio de la ciudadanía esclava, de la ciudadanía que trabaja, de la ciudadanía que participa o que no trabaja porque está parada, pero que participa desde su realidad, desde su posibilidad, esa ruptura del tempo es como un segundo éxito que también nos podríamos apuntar. Y con esto termino. Gracias. Yo soy Gonzaga y participo en la asamblea del 15M de mi barrio. Actualmente soy estudiante universitario, soy desempleado, en el sentido de que no tengo un contrato fijo o clásico. Y una inquietud que tengo acerca del 15M es sobre las luchas que puede generar para constituir una alternativa social. Y yo me planteo que los 15M necesitan combatir contra lo que yo llamo incesto intelectual. Es decir, yo me soy consciente de que aquí en Europa durante siglos hemos tendido a crear nuestros propios pensamientos durante siglos, a perpetuarlos. Y pasamos totalmente casi de otras tradiciones que vengan de África, de los pueblos indígenas de América, de Oriente. No las tenemos en cuenta. Por eso hablo de incesto intelectual. Y es algo que tenemos que combatir de una vez. Y tenemos que aprender de otras luchas en otros lugares. Yo pienso en la tira de ejemplos. Yo cuando la huelga de los trabajadores del Metro de Madrid, el año pasado, me enteré de que los trabajadores del Metro de Buenos Aires usaban unas técnicas tan originales como dejar a los usuarios pasar gratis a los trenes. Un ejemplo de tantos. También están los piquetes que organizaban en Argentina o en Bolivia, sabotear las comunicaciones. Aquí hubo una huelga en los aeropuertos que fue reprimida, no ya por la policía, sino por el ejército. En fin, pienso yo también... Incluso me pongo a pensar más atrás en el tiempo. Y me pienso en una feminista como Louise Michel, que participó en la Comuna de París y organizó brigadas de enfermeras con la prostituta de París, con la oposición de muchos revolucionarios que en ese sentido no lo eran tanto. Les podía la ideología patriarcal. Aquí en el 15M sí que hubo ponencias organizadas con colectivos que defienden a las prostitutas, como Etaira, pero en una calle vecina a la Puerta del Sol precisamente están las prostitutas callejeras y no han sido llevadas ahí. Y es un colectivo muy excluido en el que además de la clase social se cruzan otros factores de discriminación como el origen étnico, es decir, el origen migrante, la orientación sexual, suelen ser transexuales también. También está la edad, una suma más jóvenes, otra suma mayores. Entonces, se me ocurren ya otros muchos ejemplos. También tendríamos que preguntarnos por qué la ideología maoísta sigue siendo tan popular en grupos armados de Nepal, de la India o de Filipinas. Algo tendrá que ver con cómo las élites se están promoviendo políticas de minería, de agricultura que atacan a las clases populares y por qué en cambio el maoísmo ha sido abandonado en China entregándose una especie de capitalismo de Estado. A mí me parece muy importante entonces tener en cuenta eso, que lo de 15M es algo muy reciente comparado con otras muchas luchas que ha habido en otros lugares del mundo. Bueno, incluso aquí en España hay muchos colectivos que sean plataformas afectadas por la hipoteca o la plataforma contra la privatización del canal que defiende la condición pública del agua aquí en Madrid y ya en toda España. Es necesario aprender de todas esas luchas para poder constituir una alternativa social. Cada clase de gobierno sería necesario en las asambleas, hasta lo que yo veo es lo más parecido que se constituye a lo que describe Gansier en el odio a la democracia. Un sistema donde los gobernantes no tienen más títulos para gobernar que los gobernados. Están en igualdad de condiciones realmente. Tanto daría uno u otro. Casi que podrían ser elegidos a sorteo. Allí está lo más parecido. Y eso es lo poco que pueda aportar a este debate. ¿Puedo hablar un momentito? Preséntate. ¿Me siento? Sí, sí, preséntate. Mi nombre es Emmanuel. Tengo algunas inquietudes y a veces escribo. He publicado un libro con mi compañero que está aquí, está en buboc.es. Se llama La Revolución Española. Está disponible gratuito en formato de PAP y en PDF. El libro surgió como un intento de explicación de qué sucedía con todo esto, de a qué obedecía y hacia dónde iba. Y bueno, está ahí escrito. Pero con respecto a la pregunta sobre la formación de instituciones, la idea básica y lo que me come por dentro es que el sistema económico y político no nos representa. El político porque trabajan para las empresas y el económico también porque trabajan para los ricos. Y una vez que están en el poder se olvidan de quienes les han votado y trabajan para su bolsillo, para sus amigos y para sus amigos empresarios. Sistema económico y sistema político como dos hermanos gemelos. Ahora la cuestión es, queremos cambiar el Estado, queremos cambiar todo el gobierno. Es decir, queremos cambiar el país, pero tenemos que estar nosotros en el gobierno. Es decir, tenemos que quitarlos a ellos y ponernos nosotros. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Quitar a los gobiernos que están legalizados por elecciones, por firmas, también están estructurados a nivel europeo, no es tan sencillo. Hay dos maneras. Bueno, de otra manera, si no es así, lo único que podemos hacer es diferentes comunidades alternativas, tipo hippies, tipo centros autogestionados, tipo comunidades de fumadores, etc. Pero eso no nos llevará demasiado lejos. Necesitamos quitarlos a ellos, que no nos representan, y ponernos nosotros. O quienes sí nos representen, porque no podemos estar siempre en total horizontalidad. Tiene que haber alguien que nos represente. Alguien frente al Ministerio de Economía que nos represente. Alguien frente al Ministerio de Agricultura que nos represente. Alguien en educación, que sepa educación, y que represente a lo que somos. Bien, voy a llegar al grano. El asunto es, para quitarlos a ellos y ponernos a nosotros o poner a quienes nos representan, solamente de dos maneras. Una, la que propuso el Che, es decir, esto no se consigue si no es a tiros, que no me gusta, y creo que a la mayoría del 15M no le complace la idea de la violencia. Y la otra manera es tener indignados en el Congreso. Es decir, llevar gente al Congreso porque hay instituciones que están ahí y están muy enraizadas, muy bien estructuradas, está todo muy atado y muy bien atado a nivel local y a nivel europeo y no podemos, es decir, hacer un gobierno en paralelo olvidándonos de todo lo que hay, pues hay que ir al gobierno y tiene que ser a través de instituciones políticas. Entonces, hay que presentar una candidatura, votarles y que sean indignados, que nos representen y quitar al gobierno central, quitar al Congreso y entonces, con el Congreso, reformar la economía, reformar el país, reformar todas las instituciones y entonces formalizamos y realizamos la revolución que queremos. La única manera de hacerlo de forma pacifista es con la política que hay ahora y la otra manera que no la queréis o que no la deseamos casi ninguno es la violencia. Esa es mi aportación. Gracias. Tengo de Huelva y hágansemos lo que podemos. Yo creo que Raúl, ¿no?, hizo una intervención bastante exacta y que creo que no ha sido tocada en absoluto acerca de la Constitución. Creo que es un tema que se tiene que hablar, porque no estamos aquí en el vacío, sencillamente venimos de una trayectoria. Y la trayectoria que nos lleva al no nos representan o al nuevo concepto de democracia viene a partir de que estamos en una Constitución completamente vacía de contenido. No solamente por los ataques que se realizan recientemente de los cambios de la Constitución en sí, sino mismas sentencias del Tribunal Constitucional que, por ejemplo, dicen que el derecho a la negociación colectiva no es un derecho fundamental de los trabajadores y trabajadoras en España. Y eso es fundamental, no solamente su texto, sino también sus interpretaciones. En segundo lugar, no tenemos que olvidar que hay una cosa que ha vaciado completamente de contenido esta Constitución y supongo que todas las Constituciones europeas, que es el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht en cierto sentido significó una ruptura total en la izquierda institucional en este país con la ruptura que se produjo en Izquierda Unida, en el Partido Comunista, etcétera, vació completamente de contenido la Constitución española. Vació de contenido todas las Constituciones. Evidentemente, unas instituciones que se suponen generadas por una Constitución que ya no tiene sentido, no tienen sentido. Es un argumento lógico. ¿Por qué no nos representan? No nos representan sencillamente porque no hacen en absoluto ninguna de las cosas, no pueden hacer en absoluto ninguna de las cosas por las cuales se supone que constitucionalmente están mandatados. No lo hacen. y otros hechos posteriores como puede ser el intento de Constitución europea o el Tratado de Portugal, etcétera. Todo eso que ha pasado lo único que hacen es vaciar completamente de contenido una estructura jurídica positiva que actualmente, teóricamente o posiblemente, afecta a todo nuestro comportamiento político, jurídico, económico, etcétera. ¿Cómo tratar con ello? Esa es la respuesta que tenemos que dar a la cuestión de los nuevos conceptos, del nuevo concepto de democracia. Evidentemente que hay que trabajar para la cuestión de la democracia y hay que trabajar para constituir unos nuevos poderes. Pero en el fondo, al final, queda la pregunta de Manuel. ¿Existe una estrategia de toma del poder a partir de pasar, de no existir de presumir la inexistencia de unas instituciones vacías porque responden a una estructura jurídica que no existe realmente? Esa es la respuesta. ¿Qué estrategia de poder, qué estrategia de toma del poder se plantea? Eso, evidentemente, engancha con la cuarta. Y de un poco jocoso, yo creo que Spinoza se murió a propósito para dejarnos escribir el capítulo de la democracia tres siglos y medio después en el tratado político. Muchas gracias.